Pedro y el Lobo y la Guía Orquestal para Jóvenes, dos clásicos de la literatura musical, nos invitan a descubrir el maravilloso mundo de la música sinfónica. Orquesta Sinfónica de Yucatán, Única Función, Domingo 8 de Marzo, Teatro Armando Manzanero, Boletos en Taquilla. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!